...las noticias del mundo del vino en la voz de Mario Martini, como siempre, cada jueves, cada noche de pre-viernes, aquí en ecomedios.com. Y recuerden que además todas las novedades del mundo del vino están también toda la semana en huéspedes.ar. Aquí llega Mario Martini desde huéspedes.ar, la vidriera de bodegas. Los premiados de Dante Rubino. Se trata de los vinos Gran Dante Malbec 2021, Biografía 2019, ambos con medalla de oro, y Dante Rubino Malbec con medalla de bronce. Estas tres etiquetas fueron distinguidas en los Globas Malbec Master, un concurso internacional que se realiza en el Reino Unido y es patrocinado por la revista The Dream Business. Beladona Dry Gin, una creación de Andina Compañía Destilera. Su concepto se origina en la mítica planta Tropa Beladona, que según la leyenda, era utilizada por las brujas. Por eso, en su etiqueta vas a encontrar una bruja blanca que representa el enlace entre la vida y la muerte. El gin tiene 37 botánicos, es de color transparente, tiene notas de negro, rosas rojas, geranios, hierbas y un dejo cítrico. En boca es suave, es sedoso, tiene un cuerpo marcado y un perfil muy floral. Mapa del vino Edición Primavera. De la mano de la sommelier Mariana Giljuncal, llega la Edición Primavera en esta feria que tendrá como escenario el local palermitano de Amores Tintos. La cita será el lunes 23 de septiembre de 19 a 22 horas. Habrá música, juegos, premios, degustación de chocolates y una cata libre del mapa del vino argentino. Las entradas ya están disponibles en www.evenbride.com. En el recomendado de revista Huespedes te proponemos disfrutar de Fuego Blanco Extra Brut, un 100% chardonnay proveniente del Valle del Pedernal en San Juan, elaborado con método Yarmat y un constante movimiento de borras para lograr el característico buquete y su persistencia en boca. Ideas si buscas delicadas burbujas y una gran alternativa de excelente precio placer. Hay muchos planes para este fin de semana.